con Pablo, sigue el escándalo en España, Pablo. Y ahora Marcelo, más que nunca, porque el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, acaba de confirmar que no va a renunciar a su cargo, acaba de hacer una defensa de ese beso en la boca que le dio a la futbolista Jenny Hermoso durante la premiación de España como campeona del mundo. Atención, porque no solo acaba de confirmar que no va a dimitir como presidente de la Federación Española, sino que dijo, el beso fue mutuo y consentido. Fue un beso que le podría haber dado a mi hija, están haciendo un asesinato social y el feminismo falso es la lacra social que hoy sufre España. Estas son las declaraciones que acaba de hacer. Salió los tapones de punta. Exactamente, las declaraciones que acaba de hacer. En asistantes, Luis Rubiales, en una asamblea a la que él mismo llamó para renunciar. De hecho, ya estaba preparado un dirigente para asumir el cargo en la Federación Española. ¿Él sería como el Chiqui Tapia de España? Exactamente, tiene el mismo cargo que Claudio Tapia en la AFAS, el presidente de la Federación Española de Fútbol. O sea, es un hombre muy poderoso. El más poderoso de la Federación Española. En las últimas horas, Jenny Hermoso, la futbolista, había emitido un comunicado donde dijo, yo no permití el beso, no fue consentido, esto tiene que ser condenado. Y a su vez, la FIFA le abrió un expediente disciplinario a Luis Rubiales. Es decir, Rubiales está acorralado, no solo por la condena social, la condena de la futbolista, sino también por este expediente que le abrió la FIFA. Sin embargo, Rubiales, ante toda la mesa directiva del fútbol español, acaba de decir que no va a renunciar. Y repito, dijo que el beso fue mutuo y consentido. Bueno, realmente hay un escándalo por estos momentos en España, un tremendo rebote en todos los medios y en las redes sociales. Además, Pablo, ha tenido, digamos, como hay, viste, están formando gobierno español, viene una elección, se ha metido en todo ese tema político, ¿no? Porque hasta el propio primer ministro Sánchez salió a cuestionarlo, ¿no? Por supuesto, recibió condena de parte también de funcionarios españoles muy importantes y acaba de decir, repito esto, de atacar al feminismo. Dijo, mis hijas sí son feministas, no como quienes me están condenando. Luis Rubiales, al menos por ahora, porque no renuncia, sigue siendo el presidente de la Federación Española. Claro, él viene a alguno de los clubes, digamos. Hace tiempo que está en este cargo. Y es un simpatizante identificado con el Real Madrid. Claro, es una persona, digamos, importante. Nombre de Madrid, fuerte de Madrid. Claro, sí, sí, nada menos que... Bueno, ahí está, ¿eh? Vamos a ampliar.